Vamos a León, antigua y majestuosa, segunda y última parte. Continuamos con nuestro recorrido luego de conocer dos imperdibles de la ciudad de León, la canterá y el claustro, las cuales podés conocer en la primera parte de León, antigua y majestuosa. Y te sugiero que te suscribas al canal y le des me gusta al video, ya que esa acción ayuda al canal. Salimos de la Catedral de León rumbo al Museo Palacio del Juan de Luna, por estas hermosas y pintorescas calles. El Museo del Palacio del Conde Lula es un centro de interpretación del antiguo Reino de León. La entrada al museo es gratuita, por lo tanto, si estás en León, no podés dejar de visitarlo. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención son estas ventanitas que dan a un auditorio, el cual pertenece a la Universidad de Washington de Estados Unidos, denominada The University of Washington-León Center. Esta sede recibe regularmente a estudiantes norteamericanos que con sus profesores pasan una temporada en León, cursando créditos de subtitulación y además estudian y practican el español. El Palacio del Conde Luna fue construido por Pedro Suárez de Quiñone y su esposa, Juana González de Bazal, en el siglo XIV. En este palacio cabe destacar que funcionó durante muchos años el Tribunal de la Santa Inquisición y en el año 1931 es declarado monumento histórico. El Palacio del Conde Luna Y además sobre este palacio que hay un fantasma y que este fantasma sería el canónico Don Rodrigo de Vergara, quien tras una disputa con el canónico tesorero de la catedral, Fernando Cabeza de Maca, es asesinado en este palacio en el año 1478. Y la leyenda cuenta que aquí sigue su espíritu fantasma, del cual se cuenta que apagaba las velas con posterioridad a su muerte. Y la leyenda cuenta que aquí sigue su espíritu fantasma, del cual se cuenta que apagaba las velas con posterioridad a su muerte. Y la leyenda cuenta que aquí sigue su espíritu fantasma, del cual se cuenta que apagaba las velas con posterioridad a su muerte. El museo cuenta con pantallas donde se cuenta la historia del Reino de León. Y además cuenta con esta interesante exposición de las diócesis españolas, reafirmando la cantidad de sitios históricos que se pueden conocer en España. Y la leyenda cuenta que aquí sigue su espíritu fantasma, del cual se encuentra en España. Y la leyenda cuenta que aquí sigue su espíritu fantasma, del cual se encuentra en España. Continuamos con nuestro recorrido rumbo a la Basílica de San Isidoro, pasando por la Diputación de León. Y en el camino comenzamos a ver estas murallas medievales. Música Cuando estábamos llegando a la Basílica de San Isidoro, nos encontramos con estas hermosas esculturas, denominadas Infantas de León del año 2012. La muralla de León delimita lo que en la actualidad se denomina como casco antiguo. Son de origen romano del siglo I y con trazas medievales. Esta muralla es considerada una de las más antiguas que se conservan en España y, además, en el año 1931 fue declarada Movimiento Histórico Artístico. Ahora regresaremos a la hermosa Plaza de San Isidoro, donde se encuentra la Basílica de San Isidoro. La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro El ingreso a la Basílica de San Isidoro es gratis y lo primero que me llama la atención es la calefacción que había debajo de los bancos de la iglesia, algo que luego de recorrer gran cantidad de iglesias jamás lo había visto. Una gran idea, ya que en León los inviernos son muy crudos. La Basílica de San Isidoro 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 es un templo erigido sobre la iglesia de tapial y ladrillo que mandó construir Alfonso V, dedicada a San Juan Bautista. Posteriormente se reifica en piedra en estilo románico por Fernando I en honor a San Isidoro en el año 1063. Y en el siglo XII es ampliada por Sancha Reymundes dando lugar a lo que actualmente observamos. En el altar mayor reposan los restos de San Isidoro en una urna de plata fundida en el siglo XIX por el maestro Rebollo. Además, es considerada desde el año 1910 Bien de Interés Cultural Monumento Patrimonio Histórico de España. La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro A un costado del altar encontramos esta puerta que nos lleva a una bella capilla que en ese momento estaba en Misha. La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro Tomás y coméscate a él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro El museo además cuenta con un museo el cual lamentablemente estaba cerrado ya que era el mediodía y no podíamos visitarlo en la tarde ya que teníamos que volver a Valladolid a las 18 horas y quedaban otros lugares por conocer. La entrada al museo cuesta 6 euros La Basílica de San Isidoro Continuamos nuestro recorrido rumbo a la Plaza Mayor por estas hermosas calles céntricas de León. La Basílica de San Isidoro Gracias por ver el video Gracias por ver el video La plaza mayor de León Comenzó a construirse en el año 1654 Pues en el mes de febrero de ese mismo año Un gran incendio acabó con todo lo construido en el lugar Entonces se pasó a la reconstrucción de la zona Creando lo que hoy conocemos como Plaza Mayor Las urnas se concluyeron en el año 1677 La plaza tiene forma trapezoidal Y ocupa aproximadamente 4000 metros cuadrados Al momento de la visita Nos encontramos con el mercado tradicional Plaza Mayor Continuamos con nuestro recorrido Rumbo al Museo Casa Botines Gaudí En el camino frente a la catedral Nos encontramos con el Palacio Episcopal Al cual entramos En el camino frente a la catedral El edificio del Palacio Episcopal Es del siglo XVII Y cuenta con un patio de piedra Con una hermosa vista A las cúpulas de la catedral Ciudad de Baja Episcopal Es del siglo XVII Me cúmen en el alano ¿Cuál es el tiempo? En el camino frente a la catedral Es del siglo XVIII Y en el camino frente a la catedral En el camino frente a la catedral Luego de un hermoso reparador continuamos con el recorrido ¡Gracias por ver el video! En la plaza Regla y frente a la catedral se encuentra la oficina de información turística ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Museo Casa Botines actualmente se encuentra en refacción y se puede visitar solamente una parte del museo A pesar de ello decidimos entrar y conocerlo El precio de la entrada es de 7 euros El edificio es de estilo modernista y originalmente era un almacén comercial y residencia particular Fue construido y diseñado por el arquitecto Antony Gaudí entre el año 1891 y 1892 Es una de sus tres obras fuera de Cataluña junto al Palacio Episcopal de Astorga También en la provincia de León y el capricho de comillas en Cantabria El término Casa Botines deriva del apellido del fundador de la sociedad Juan Holmes y Botines, un comerciante y empresario de origen catalán asentado en León La obra pertenece al periodo neogótico de Gaudí entre 1888 y 1898 Etapa en la que el arquitecto se inspiró Sobre todo en el arte gótico medieval El cual asumió de forma libre y personal intentando mejorarlo El edificio fue declarado monumento histórico de interés cultural en el año 1969 Fue restaurado en el año 1996 y actualmente se ha comenzado una nueva restauración La obra pertenece al periodo de la sociedad Durante el recorrido nos encontramos con este divertido juego interactivo La obra pertenece al periodo de la sociedad 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 La obra pertenece al periodo de la sociedad